¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con el pijama abajo del guardapolo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de Viaje a Buenos Aires para conocer la iglesia de Santo Domingo, donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza la asombrosa excursión de Zamba en las invasiones inglesas. Y fue aquí, niños, en la iglesia de Santo Domingo, donde las tropas británicas se rindieron durante la segunda invasión inglesa. ¿Y esos agujeros, señor? Son las marcas de los disparos ingleses, Zamba. ¡A ver, chicos! ¡Todos juntitos! ¡No se separen! ¡Wow! ¡Una campana! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Uy! Uy, u, 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 u. ¡Uy! ¡Uy! Buenos Aires, 1806. Yo sé que la diferencia de edad es grande. Pero no hay mujer en este mundo que merezca tanto mi amor, como mi bella Paquita. ¡Paquita! ¡Ven aquí! ¡Es hora de partir! ¿Doña Paquita? ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Impostor! ¡Casi nos echa a perder la función! ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Soy Samba de Clorinda Formosa y vengo del futuro. Resulta que... ¿Dónde está el Virre Sobremonte? Tengo noticias urgentes para él. Está en su palco privado. No creo que sea buena idea interrumpirlo. Esto no puede esperar. ¡Vamos! ¡Qué jocoso! ¡Verdaderamente cómico! Disculpe usted, señor Virrey, pero es urgente. ¿Qué sucede? Estoy ocupado. Señor, un ejército británico de 1.600 hombres está desembarcando en Quilmes y se disponen a tomar buenos aires. ¿Qué es? Bueno, hagan algo. Señor, usted es la máxima autoridad. Después del rey, claro. Sí, sí. ¡Viva el rey de España! ¿Qué haría el rey en mi lugar? ¿Qué haría el rey en mi lugar? Ya sé. Lo primero que debemos hacer es poner a salvo... ¡Al pueblo! ¡Shh! ¡No! ¡Al tesoro! ¡Rápido! ¡Mi tesoro! Digo, el tesoro del rey no puede esperar. ¡Shh! Señor, ¿a dónde vamos? ¡Al mango! Tenemos que llevarnos el tesoro antes de que lleguen los ingleses. ¿Qué tesoro? ¿Quién es este pequeño? Un impostor. Y un pésimo actor, señor. No lo dejen escapar. Debemos proteger la plata que viene de Potosí para enviar a España. ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¿Y ahora a dónde nos dirigimos, señor virrey? ¡A Córdoba! Allí pondremos a salvo mi tesoro. ¡El tesoro del rey! Sí, sí, claro, claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué los ingleses quieren invadirnos? ¡Yo lo sé! ¡Uf! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! A ver, niño que lo sabe todo, ¿por qué los ingleses quieren invadirnos? Muy sencillo, Zamba. ¡Música! Gran Bretaña es potencia mundial. Ya todo el mundo quiere dominar. Francia y España no la detendrán. Veamos quién gana en Trafalgar. Aquí está, aquí está, la flota imperial. Que Napoleón se vuelva ya, que por estas aguas jamás pasará. Si España insiste, va a terminar mal. Los buques ingleses dominan el mar. Y aquí está, y aquí está, la flota imperial. Para llenar de oro y plata al baúl. Y Popham al sur El río de la plata hay que conquistar Tan solo con vernos se van a asistar Somos los Highlanders, no hay otros igual Nunca hemos perdido, ya sabemos el final Invadir Buenos Aires ¡Qué fácil será! Mientras tanto, en Luján ¡Señor Virrey! ¡Los ingleses nos alcanzan! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Hagan algo! ¡Debemos perder peso! ¡No! ¡Mi tesoro! Mientras tanto, en Buenos Aires Por lo tanto, y a partir de ahora El Imperio Británico se hará cargo del manejo y administración de Buenos Aires Nuestros amigos del Capildo, la audiencia y el consulado Están de acuerdo en todo ¿Verdad, amigos? Sí, sí ¡Que viva el rey Jorge III de Gran Bretaña! ¡Que viva! Esto es una vergüenza ¿Quiénes se han creído estos ingleses? Me rehúso jurar por este gobierno ¡Oh, Belgrano! ¡Y viva el libre comercio! Por cierto, si alguien está interesado en adquirir telas a un módico precio Pueden pasar por aquí ¡Yujú! ¡Niña! ¿Necesitan ayuda? No, sabemos perfectamente cómo salir de aquí Si tomamos la fuerza de la gravedad y la multiplicamos por la masa de nuestros cuerpos Podríamos llegar a tumbar la celda para... ¡Me aburro! ¡Rápido! Que Liniers está organizando el pueblo para formar una resistencia a la invasión ¿Y quién es Liniers? Liniers es el jefe del fuerte Zamba Amigos, no nos rendiremos sin luchar Vayamos a Montevideo para juntar fuerzas, organizar las ropas y recuperar Buenos Aires Debemos partir de inmediato ¿Quién viene conmigo? Niña, tú quédate aquí con Puegredón y Álzaga Ayúdalos a organizar las tropas aquí Estén listos para nuestra vuelta ¡Suerte! ¡Todos los demás a Montevideo! Liniers es un héroe de renombre, Zamba En Montevideo lo están esperando para poder sumarse a su ejército Así es, pero necesitamos más gente si queremos ganarle a los ingleses En Colonia del Sacramento reclutaremos a mil hombres más Muy bien, muy bien El ejército está tomando forma Vamos a desembarcar en el Tigre ¡Más voluntarios! ¡Yujú! Puegredón ha reunido a voluntarios y vecinos del campo ¡Ahora sí! ¡Ya estamos listos para combatir a los ingleses! Mientras tanto, en Buenos Aires Tal vez no haya sido tan buena idea venir hasta aquí, Beresford ¡Ah, tonterías! ¡Nuestro ejército puede derrotar a estos salvajes! Zamba, niño que lo sabe todo No es seguro que entren a la Plaza de Togos ¡Esperen aquí! ¡Trompeta! La primera invasión inglesa ¡La Reconquista! ¡Me aburro! Zamba, ¿te gustaría entrar a la Plaza de Togos? ¡Sí, sí, sí, sí! Tengo una idea ¡Doy guay! ¡Ah! ¡Ruch! ¡Ahora sí! ¡A la carga, mis valientes! ¡Son muy poderosos! ¡Rápido! ¡Al fuerte! ¡Puede! ¡Están refugiados en el fuerte! ¡Vamos a darles un merecido! ¡Ja! General, sugiero una nueva estrategia ¿Sí? ¡Wow! Creo que deberíamos sacar una bandera blanca como símbolo de nuestra rendición ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un general nunca se rinde! ¡Usted, soldado! ¡Saque la bandera blanca! ¡Oh! 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 ¡No se me hubiera ocurrido! Pero entonces, ¿por qué seguimos disparando? Es que la mayoría no son militares No entienden que los ingleses se han rendido ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Me aburro ¡No se detienen! ¡Siguen disparando! ¡Hicen otra bandera! ¡A ver si así se tranquilizan estos dementes! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! General Beresford, Popham, vuelvan a Gran Bretaña Los soldados ingleses quedarán prisioneros aquí ¡Yujú! ¡Ganamos! ¡Pueblo de Buenos Aires! ¡Hemos vencido! No podemos permitir que los ingleses vuelvan a tomarnos por sorpresa ¡Debemos entrenar y armar a la población! ¡Todos deben convertirse en milicianos! ¡Criollos! ¡Nacidos acá! ¡Civiles! ¡De armas tomar! ¡Soldados! ¡Voluntarios son! ¡Patriotas! ¡Les sobra valor! ¡Norte! ¡Que puede sumar! ¡Aribeños! ¡De arriba vendrán! ¡Castas! ¡Negros, pardos, van! ¡Indios! ¡Todos a luchar! ¡Tinés! ¡La milicia armó! ¡Jávez! ¡Flor de batallo! ¡Inglés! ¡Te decimos no! ¡Patriotas contra la invasión! ¡España! ¡Los suyos sumó! ¡Todos! ¡Según su región! ¡Gallegos! ¡Cántabro! ¡Andaluz! ¡Vizcaíno! ¡Catalán! ¡Miñón! ¡Lanzas! ¡Hasta esclavos hay! ¡Busares! ¡Puerredonesta! ¡Quinteros! ¡Fa con Ballester! ¡La patria van a defender! Mientras tanto, en Londres, las tropas británicas han sido vencidas en Buenos Aires. ¿Qué? ¡Mayordamo! ¡Mayordamo! Sí, Su Majestad. Hemos sido vencidos en Buenos Aires. Nada más y nada menos que en Buenos Aires. Por cierto, ¿dónde queda Buenos Aires? Lejos, Su Majestad. Muy lejos. Sí, lógicamente. Manda llamar al Teniente General Whitelock. Vamos a enviar una segunda expedición con 5.000 hombres a su cargo. ¿5.000, Su Majestad? Sí. Tiene usted razón, mayordamo. ¡Que sean 10.000! ¡Montevideo es nuestro! ¡Y muy pronto lo será Buenos Aires! ¡No! ¡Los ingleses otra vez! Liniers tenía razón. ¡Sí! ¡Hemos vuelto! ¡Y esta vez somos más! Buenos Aires, 1807. ¡Liniers, Liniers! Los ingleses tomaron Montevideo y vienen para acá. Lo sé, Zamba. El Virrey Sobremonte ha fracasado una vez más. Pero el pueblo se ha hecho escuchar. ¿Alcalde del Serrán? ¿Cuántos hombres hay alistados? Son 8.600 en total, señor. Y los vecinos que están organizados. Vamos a detener a los ingleses en los corrales de Miserere para que no puedan entrar a la ciudad. Pero, ¿qué olor espantoso que hay aquí? Naturalmente. Se trata de los corrales. ¿Qué otro olor esperaba? Al fin nos vemos las caras, Liniers. Ahora sí. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! Alcega, me temo que hemos sido vencidos. Pero la guerra no está perdida, Liniers. Aún tenemos a las milídeas. Y con los vecinos, les hemos preparado una sorpresa. ¡Todos a sus puestos! ¡A sus puestos! Pero, ¿dónde están todos? Hemos ganado sin resistencia. ¿Quién ha dicho que las segundas partes nunca han sido buenas? Esta invasión inglesa es mejor que la primera. ¡Damba, trompeta! La segunda invasión inglesa. ¡La defensa! ¡Piedras, ahora! ¡Piedras, ya! ¡Que se vaya Gran Bretaña! ¡Que se vaya el invasor! ¡Agua, ahora! ¡Y vientos, ya! ¡Que se vaya el inglés! ¡Que se vaya el agresor! ¡Esclavos, ahora! ¡Ataquen, ya! ¡Comandante, regresemos! ¡Esto es cada vez peor! ¡Como corren los soldados! ¡Se ve que están muy asustados! ¡Lo siento! ¡No sabía que tenía buena puntería! ¡Ay, disculpe a este soldado! ¡Me lo alcanza, por favor! ¡Pero, claro, preciosura! ¡Ay! ¡Qué lindo es el amor! ¡Muy bien! ¡Madre, cuánto estilo! ¡Aunque nos pegue tan fuerte, quiero conseguir marido! ¡De eso nada, mis amores! ¡No es momento de hacer novios, mucho menos invasores! ¡Ya se van! ¡Nos tienen miedo! ¡No se escondan! ¿Dónde están? ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡A los refugios vienen más! ¡Allá están! ¡Nos encontramos en la iglesia! ¡Están cansados! ¡Que descansen en su patria, que se vuelvan de una vez! ¡Mis porteños, a por ellos! ¡Pago diablo, síganme! ¡Winock! ¡Es hora de darse por vencido! ¡No queremos más gente herida! ¡De acuerdo! ¡Nos rendimos! ¡Pero queremos a todos los prisioneros ingleses de esta expedición y de la anterior! ¡Bien! ¡Pero con la condición de que se suban al barco, liberen Montevideo y no se detengan hasta llegar a Gran Bretaña! ¡Sí, lindés! ¡Les volvimos a ganar! ¡Yujú! ¡Así es! Que esta sea la prueba de que un pueblo unido nunca podrá ser dominado por ningún imperio. Cuando vuelvas al futuro, Zamba, recuérdale eso a tu gente. ¡Sí, Liniers! ¡Se lo prometo! Gracias a su valentía, hemos recuperado y defendido el virreinato. Además, el pueblo ya quedó organizado y armado para que la revolución pueda suceder en el futuro. ¿Revolución? ¡Vamos, niño que lo sabe todo! ¡Conozco la forma de regresar! ¡Chau, Liniers! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Justo a tiempo. Estábamos por subir al campanario. Y quién sabe, quizá nos dejen tocar la campana. ¡No! Liniers, ¿por qué se dice que las invasiones inglesas fueron importantes para el pueblo argentino? Eso creo que lo puedes responder tú mismo, Zamba. Ahora, dime lo que has aprendido en el capítulo de hoy. Aprendí que los ingleses querían invadir Buenos Aires porque eran enemigos de Francia y España. Y para poder vender su mercadería. Es cierto. La revolución industrial hizo que produzcan mucha mercadería y que necesiten nuevos lugares para poder venderlo. Además, en la primera invasión, Berresford y Popham estaban en busca de un gran tesoro español. Sí, y el virrey Sobremonte huyó con el tesoro, dejando la ciudad desprotegida. Ah, algunos piensan que hizo lo correcto, intentar defender los intereses de la corona española. Pero la mayoría no. Por eso le sacaron el cargo de virrey y te lo dieron a vos. Eso es verdad. También aprendí que organizaste y preparaste al pueblo para el futuro. Claro. Y de esa manera pudimos defendernos en la segunda invasión, cuando el rey Jorge III mandó al general Whitelock a tomar Buenos Aires definitivamente. Pero por suerte no lo consiguieron. Y la gente se dio cuenta de que si se unía, podía conseguir grandes cosas. Por ejemplo... Defenderse de un ejército invasor o sacar a un político que no hacía bien su trabajo. Es verdad, Zamba. Eso es importante como antecedente para la Revolución de 1810. Sí, pero... no me acuerdo haberte visto en la Revolución, Liniers. Mi destino no fue el más afortunado, Zamba. Y lamentablemente no pude ver cómo el pueblo argentino se independizó. Pero no te preocupes. El pueblo consiguió hacerlo sin mí. Y eso, mi querido Zamba, es lo más importante de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llamo José, pero me dicen Zamba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con el pijama abajo del guardapolo. Cuando sea grande... Cuando sea grande... Mi tronron... ¡Fua! ¡Una campana! Buenos Aires, 1806. Yo sé que la diferencia de edad es grande, pero no hay mujer en este mundo que merezca tanto mi amor como mi bella Paquita. ¡Paquita! ¡Vena! Verdaderamente cómico. Disculpe usted, señor Virrey, pero es urgente. ¿Qué sucede? Estoy ocupado. Señor, un ejército británico de 1.600 hombres está desembarcando en Quilmes y se disponen a tomar buenos aires. ¿Qué es? Bueno, hagan algo. Señor, usted es la máxima autoridad. Después del rey, claro. Sí, sí. ¡Viva el rey de España! ¿Qué haría el rey en mi lugar? ¿Qué haría el rey en mi lugar? Ya sé. Lo primero que debemos hacer es poner a salvo... ¡Al pueblo! ¡No! ¡Al tesoro! ¡Rápido! ¡Mi tesoro! Digo, el tesoro del rey. Mi sueño es llegar a ser astronauta. ¡No! Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de Viaje a Buenos Aires para conocer la iglesia de Santo Domingo, donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza la asombrosa excursión de zamba en las invasiones inglesas. Y fue aquí, niños, en la iglesia de Santo Domingo, donde las tropas británicas se rindieron durante la segunda invasión inglesa. ¿Y esos agujeros, señor? Son las marcas de los disparos ingleses, zamba. A ver, chicos, todos juntitos, no se separen. Aquí, es hora de partir. ¿Doña Paquita? ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Impostor! ¡Casi nos echa a perder la función! ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Soy zamba de Clorinda Formosa, y vengo del futuro. Y... resulta que... ¿Dónde está el birre sobre monte? Tengo noticias urgentes para él. Está en su palco privado. No creo que sea buena idea interrumpirlo. Esto no puede esperar. ¡Vamos! ¡Qué jocoso!